Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo 5 recomendaciones de libros de cuentos de grandes cuentistas. Es una especie de segunda parte de un vídeo que hice hace algunas semanas atrás en donde les recomendaba 10 grandes cuentistas de la literatura. En ese vídeo me pidieron que hiciera una segunda parte ya que hay muchos escritores que les gustan, muchos escritores de cuentos. Y en este les traigo 5 recomendaciones extras. Lo cierto es que posiblemente no sea solamente una segunda parte y haya más vídeos sobre cuentistas ya que hay muchos más y hay mucho material así que esperen también una tercera. Raymond Carver pertenece a la corriente literaria del realismo sucio al igual que Bukowski y al igual que él tuvo orígenes bastante humildes con un padre alcohólico lo que marcó definitivamente su literatura. Él fue un fiel admirador de Chekhov y de Nabokov, por lo tanto estos rusos influyeron también mucho en su estilo. Lo que él hace en sus narraciones es introducirse en el interior de los hogares de personas comunes, de gente completamente vulgar. ¿Para qué? Para captar imágenes de su vida cotidiana. Una especie de fotografía de esa vida absolutamente normal y contarnos sobre los sentimientos que dominan a estos seres completamente vulgares. Por lo tanto, en su narración no hallaremos lo típico, no hallaremos una introducción, un nudo, un desenlace. Él no respeta eso. Es muy creativo para iniciar cada cuento en sus estructuras. Muy creativo, me gustó mucho eso. A él no le interesan esas cosas convencionales. Lo que busca es demostrar el interior de las personas, mostrar el alma herida de esos seres que buscan, quizá inconscientemente, un motivo para seguir viviendo. Sus historias son muy entretenidas y también muy simples, son directas, son claras, porque habla de existencias completamente ordinarias y comunes. Pero de pronto, a estas existencias les pasa algo y crea una especie de tensión narrativa gracias a que crea una amenaza que es capaz de desestabilizar la vida de estos protagonistas. Algo que es inminente, por lo que durante todo el relato se mantiene el misterio y la intriga. No se olviden de suscribirse al canal y en el vídeo pasado logramos superar los 100 likes, así que espero que en este vídeo también lo logremos. Les traigo también la recomendación del tremendo estadounidense Ray Bradbury. Él fue una verdadera eminencia, un experto en lo que fueron cuentos de ciencia ficción. Su obra evidencia una habilidad innata para experimentar los sentimientos de otras personas. Él tenía la capacidad de sentir y comprender al otro. Su obra es altamente empática. Por eso, las temáticas en sus cuentos normalmente se van repitiendo y se van resolviendo acorde con los personajes y el contexto situacional de los mismos. Los temas recurrentes de su obra son el racismo, la guerra atómica, la censura, el avance de la tecnología, siempre enfocado al futuro de una humanidad dependiente de las máquinas. Otros temas recurrentes son el miedo a lo ajeno, a lo extranjero, a la muerte. También muestra mucho interés y realiza profundas reflexiones sobre temas como la educación, la televisión, los juegos electrónicos, los viajes espaciales sobre todo, las guerras y demuestra también un profundo amor por la naturaleza. Toda historia escrita por Bradbury trata sobre la humanidad. Una humanidad que trata de sobrevivir frente a diversos hechos. Por lo tanto, sus cuentos siempre buscan soluciones a esos problemas. A esos problemas que pueden ser futuros o que son actuales, contemporáneos y que él los extrapola. Otro tremendo autor que me pidieron mucho en los comentarios, otro tremendo cuentista, es el uruguayo Horacio Quiroga. Un hombre que escribía de una manera muy vívida, muy ligado al naturalismo, muy ligado al modernismo. Un hombre que era muy inquieto. Él lo tenía todo para llevar una vida holgada, una vida cultural e intelectual. Él podía haber vivido una vida de salón realmente. Pero luego de conocer la selva, sobre todo la selva argentina en uno de sus viajes, específicamente en la provincia de Misiones, quedó completamente enamorado de la selva. Y se convirtió en un verdadero pionero porque se fue a vivir a ella. Él describe la selva como algo bestial y llena de peligros. Algo que lo hacía sentirse vivo. Y más para él, que poseía un físico endeble e incluso problemas respiratorios. Pero aún así, él decidió vivir y hacer muchas actividades en la selva. Él está irremediablemente unido a ella porque la necesita. Es vital para su literatura. La selva le entrega la materia prima para la creación. Crea el clima de desprotección necesario para su búsqueda artística. Quiroga escribe sobre el mundo exuberante que lo aterra. Sus personajes repiten incluso las propias tareas que él mismo realiza. Por ejemplo, cuando él planta algodón o limpia el bananal a machetazos, sus personajes también lo hacen. O cuando él fabricaba alcohol de naranjas o remaba en canoa, también utilizaba esas experiencias en sus libros. El componente autobiográfico siempre le fue útil con mucha frecuencia. Lo usó mucho como material de ficción. Como recomendación, les puedo dejar la lista que puse en la pestaña de comunidad, donde ganó como uno de sus mejores cuentos, La gallina degollada. También les puedo recomendar a La deriva. Y un cuento también que me dejaron en la pestaña de comunidad como recomendación, La insolación. Bueno, ya les hablé de Bradbury y Quiroga. Ahora les voy a hablar sobre la Premio Nobel de Literatura del año 2013, Alice Munro, también una tremenda cuentista y también quería recomendárselas. En este caso no tengo un libro físico, sí tengo un libro digital. Que lo conseguí en la Biblioteca Pública Digital de acá de Chile. Acá en Chile hay una aplicación que es una forma de prestar libros digitalmente y después se devuelven simplemente para que los que son de Chile puedan buscar la Biblioteca Pública Digital a través de su nombre, de su root y de crear una contraseña pueden pedir libros digitales de forma totalmente gratuita. En este caso pedí el libro Todo Queda en Casa de Alice Munro, que es una suerte de recopilación de sus mejores cuentos. Un libro muy ideal para empezar con ella, aunque yo también les puedo recomendar el libro Demasiada Felicidad. La gracia de Alice Munro es que escribe sin adornos ni florituras retóricas. Su preocupación está centrada en la precisión. La mayoría de sus protagonistas son mujeres. La autora revela sus espacios secretos ofreciendo la visión de un mundo oculto bajo una supuesta o aparente vida familiar estable, mostrando sentimientos y emociones, profundizando en la psicología de sus personajes, sin apartarse ni manipular la realidad, por lo que se la tilda o etiqueta como una escritora realista. Sus mujeres son personajes en transición, se encuentran en un proceso entre una etapa y otra. Sus protagonistas se revelan y se niegan a creer que su destino ya está decidido, que ya no hay más que la realidad cotidiana. El destino y la preocupación por el paso del tiempo es un tema que aparece una y otra vez en su obra. También sacado desde la Biblioteca Pública Digital, tengo la selección de cuentos escogidos de Guy de Mopassant, este escritor francés que también me lo pidieron mucho en los comentarios. Así que, a petición de ustedes, se los recomiendo a todo el mundo. Él vivió entre 1850 y 1893, mediados del siglo XIX. Fue conocido por ser un escritor francés ligado a la corriente naturalista, cuyas narraciones hacen alusión a temáticas como la angustia, la locura, lo sobrenatural y la muerte. Tenía una verdadera fascinación por estos temas, sobre todo por la locura. Es lo que parece derivar de la asociación que hace entre ella y la posibilidad de traspasar ciertos límites. Es decir, él visualizaba la locura como una suerte de omnipotencia que permite diferenciarse de los demás mortales. En realidad, varios de sus relatos se asoman al mundo de las perturbaciones mentales. Mopassant nos da una sorprendente descripción acerca de la vivencia de la locura. Él tenía un conocimiento muy personal respecto a ella, respecto a esa patología, ya que debió internar a su propio hermano afectado por un cuadro psicótico. Su estilo narrativo no incluye detalles que no sean significativos. Goza de una admirable sensibilidad para profundizar en parajes y en personajes. Crea situaciones que se desarrollan narrativamente con precisión, generalmente caracterizadas por la concurrencia de pocos personajes y utiliza mucho lo conciso y lo expresivo para llenar esos espacios. Algunos cuentos que les puedo recomendar de este autor es El Collar, El Orla, sobre todo El Orla, léanla, léan esa narración y La Bola de Cebo. Espero les haya gustado el vídeo y que me cuenten en los comentarios si han leído alguno de estos autores, cuáles son sus cuentos favoritos, qué cuentos nos recomiendan a todos de ellos y qué otros autores quieren para un futuro vídeo de libros de cuentos.